Quiero que me quieras Quiero que me adoré Quiero que me sientas Me duro y que me amé Quiero que me buscara Y conmigo te encontré Y conmigo te quedaré Y conmigo te quedaré Y me quiso de ti no 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 Quiero que me quieras Quiero que me dores Quiero que me quieras 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 Y de ti mismo es que el Pilafuero está viviendo esperanza, y de ti mismo es que el Pilafuero está viviendo Y el único que te dice que me quedo ¡Nunca! Y eso es, contra vencer Los grifones otra vez Los grifones otra vez